1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 7 Con los litros la bolsa de María, una china y algo para mezclar Vamos contentos al parque de mi barrio porque a fuego de la roca Vamos por dos a jugar Saca uno si puedes, escupión de uno, saca un tres y vuelves a beber Saca ocho, te pillarás un buen trozo, sacas diez y fumas otra vez Chusa ha sacado de nuevo un seis, le ha metido al talego otra ronda sin beber Y en la chafa ha sacado un siete, joder este capullo se ha fumado el porrete De roca, roca De roca, roca Y fumo porque me goza Llevas tres rondas, no se acaba la partida Ya no hay hielo y el papel se ha mojao De repente el bola saca una pipa, vamos chavales Con esto se puede fumar Se puede fumar Saca cuatro, un puto facha te ha currado Saca un tres, te has quedado sin papel Saca cinco, por el culo te la clavo Saca un seis y tiras otra vez Loren tira y saca un nueve En esta casilla no vea si se ve Y mi mente ha sacado un dos Con esta puta pipa, me entra hasta la dos De roca, roca Y fumo porque me toca tirar otra vez Y caigo en el SD De roca, roca Y fumo porque me toca tirar otra vez Y caigo en el SD De roca, roca Y fumo porque me toca tirar otra vez Y caigo en el SD De roca, roca Y fumo porque me toca tirar otra vez Sale de las pelotas Tenemos una china que es una maravilla Que cuando la calientes parece plastelina ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.